Yo fui llamado y creado con el propósito de adorarte Fui formado y escogido por tu gracia y tu favor Estoy aquí agradecido, estoy aquí inmensamente feliz Fue como una lluvia de amor A pesar de lo que yo sufrí desde que era un pequeño Y me rescataste de la muerte y me diste vida Ahora que tú estás conmigo, nace de mi corazón esta canción para ti Tú eres la luz que necesita mi corazón Cada mañana Hoy estoy enamorado de ti Mi Jesús Ahora puedo, puedo darte muchas gracias Por tu amor y misericordia Que derramaste en una cruz por mi Señor Ahora yo quiero alabarte Y nunca dejarme cantarte Por lo que hiciste en la cruz Y en mi corazón Y yo sin tu luz me pierdo en el camino Saber que estás conmigo, tú eres mi destino Tu reino vino hacia mí Gracias a mí Sin ti me desenfoco, contigo tengo todo Cada minuto yo respiro por ti Porque tu luz resplandezca aquí Tú eres la luz que necesita mi corazón Cada mañana Hoy estoy enamorado de ti Mi Jesús Ahora puedo, puedo darte muchas gracias Por tu amor y misericordia Que derramaste en una cruz por mi Señor Ahora yo quiero alabarte Y nunca dejarme cantarte Por lo que hiciste en la cruz Y en mi corazón Yo fui llamado y creado Con el propósito de adorarte Fui formado y escogido Por tu gracia y tu favor Estoy aquí agradecido Estoy aquí inmensamente feliz Ahora puedo, puedo darte muchas gracias Por tu amor y misericordia Que derramaste en una cruz por mi Señor Ahora yo quiero alabarte Y nunca dejar de cantarte Por lo que hiciste en la cruz Ahora puedo, puedo darte muchas gracias Por tu amor y misericordia Que derramaste en una cruz por mi Señor Diviano Productions Douglas Flores José Perdomo Rescatado por The King Oh, oh, oh Yeah, 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 yeah Te do resultado Oh, oh Yeah, 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 yeah Ja, yeah, yeah Yeah, 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 yeah manufacturado por de C. In mapo Una gran qualcosa de te Que derramaste en la cruz En la cruz Que derramaste en la cruz Gracias por ver el video.